Ahora mismo no hay ningún altercado. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico y entonces estará la situación controlada. ¡Suave, suave, suave, suave! Cuando un alfa aquí hay una persona herida. Es un ciudadano, sí, no sé si es un pelotazo o se ha desmayado. Vale, vale, se habrá desmayado. ¡Vamos! Abriste los ojos, no los quieres, cerran más. Llevo el momento de reaccionar. Cansada de todo, ha decidido cambiar. Llevo el momento, hay que actuar. Saliste a la calle, ya no te quieres cañar. Es el momento de molestar. Unidad diciendo que esto tiene que explotar. No es el momento de echarse atrás. El proceso de odio comienza a germinar. No se lleva a nadar. ¡Las patricinas! En cualquier esquina, es pena o policía. Una pelota anónima asesina. Dirigida por el más alto poder. Bajo el alfaro de Chuchu Games. Las patricanas comienzan a arder. La resistencia combate el culer. Las calles rugen que tiene el poder. Cansada de todo, ha decidido cambiar. Cansada de todo, ha decidido cambiar. El proceso de odio comienza a germinar. No se lleva a nadar. ¡Las patricinas! En cualquier esquina, es pena o policía. Una pelota anónima asesina. Dirigida por el más alto poder. ¡Bajo el alfaro de Chuchu Games! El bravo, el bravo, dispara siempre a matar. Contra las ansias de libertad. Sus balas de odio es su respuesta final. Contra las ansias de libertad. Las patricanas comienzan a arder. Dentro de ciencias, organizajes. El proceso de odio comienza a germinar. No se lleva a nadar. ¡Las patricinas! En cualquier esquina, es pena o policía. Una pelota anónima asesina. Dirigida por el más alto poder. ¡Bajo el alfaro de Chuchu Games!